hola qué tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más de este canal vamos a formatear a quitarle el patrón a este teléfono un samsung galaxy j2 sprite en este caso este teléfono no tiene una cuenta de google agregada así que cuando yo esté configurando más adelante no me va a pedir ese correo ni la contraseña los que quieran quitar el correo y la contraseña en la descripción del vídeo les voy a dejar un link para que entren y miren cómo quitar ese correo y esa contraseña les amigos entonces qué vamos a hacer aquí lo vamos a apagar lo apagamos cuando ya se viera apagado nuestro equipo que vamos a hacer vamos a presionar la tecla de volumen más la de power y la de home al mismo tiempo las tenemos presionadas hasta que nos salga aquí el muñeco de android la soltamos entonces sería power volumen más y home al mismo tiempo todas al mismo tiempo presionamos esperamos aquí sale este logo y seguimos presionando no vayan a soltar hasta que salga el muñeco ese android listo ahí soltamos cuando salga el muñeco vamos a esperar por aquí más adelante nos va a decir que sin comandos seguimos esperando no van a oprimir nada espera que salga el letrerito sin comandos sale otro muñeco eso haya costado ahí tirado y esperamos que después nos va a enviar a un menú listo ya les explico qué vamos a hacer en ese menú vean el muñeco que les digo ahí tirado entonces esperemos hay un momentico que ya nos va a mandar a un menú y ahí lo vamos a formatear esperemos este muñeco demora un minuto dos minutos en algunos hasta tres esperemos cuánto se demora en este como medio minuto creo 30 segundos seguimos esperando listo ahí nos envía este menú y con volumen menos bajamos a la opción que dice y caché partición y vamos a seleccionar con power le damos power nos salen estas opciones bajamos con volumen menos a la de yes y le damos power ahí damos power se formatea el caché nuevamente sale este menú bajamos con volumen menos a la opción que dice white data factory reset y seleccionamos con power le dan a dar power salen otra vez estas dos y bajan a la de yes con volumen menos y le dan power formateamos acá ya se formatea listo sale otra vez este menú y le vamos a dar a la primera la que se resiste no le damos a dar power listo aquí ya se empieza a reiniciar este teléfono yo voy a ir adelantando el vídeo lo voy a adelantar para que no se haga tan largo listo ok amigos se demoró más o menos cinco minutos para enviarme aquí donde me da la bienvenida escogen en su idioma en este caso pues lo dejo español eeuu le voy a iniciar vamos a iniciar yo le puedo dar siguiente porque no tengo ninguna cuenta agregada como les dije este teléfono no tiene ninguna ninguna cuenta agregada entonces le voy a dar siguiente no voy a conectar wifi ni nada voy a bajar aquí le damos en siguiente en la flecha siguiente acepto le damos en siguiente no le voy a poner nada eso le voy a dar siguiente y desmarco esta no voy a colocarle contraseña ni nada y le voy a dar omitir aquí lo voy a dar omitir de todos modos le damos ahí bajamos y le vamos a dar siguiente listo amigos aquí le vamos a dar siguiente bajamos y le vamos a dar omitir omitir no sale el letrero le vamos a omitir voy a desmarcar esto y le voy a dar acá y le voy a dar siguiente acá le voy a dar acepto bueno acá no me devolvió esperen listo ahí me devolvió pero bueno ahí ya pasó bueno amigos como pueden ver el teléfono ya queda formateado queda realmente queda ya sin el patrón bueno espero que el vídeo les haya funcionado les haya servido no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión